Y así es como se queme el año viejo, en Ecuador. ¡Despierta, basura humana! ¡Buenos días! ¡Levanta! 31 de diciembre. ¡Es hoy! ¡Buenos días! Claro que sí, efectivamente sí, naturalmente sí. Hoy es 31 de diciembre y hoy es el último día del año. Y aquí en Ecuador, el último día del año se lo celebra de una forma distinta. Porque está llena de cultura, lleno de fiestas, música por doquier, viudas vestidos de hombres. Sí, ¿verdad? O al revés, viudas vestidas de hombre o hombres vestidas de viuda. Y por supuesto, lo que no puede faltar para representar el año, que es un lindo y hermoso monigote. Y sabes algo mi querido bro, la quema del monigote no es solamente quemarlo o incinerarlo. Es una costumbre que está acompañada de diferentes cábalas. Es usar la ropa blanca en símbolo de paz, armonía y el nacimiento. Otra de las cábalas también que te podría recomendar o te podría decir es de usar ropa amarilla el fin de año como símbolo de otoño y de prosperidad en el dinero. Y cómo no olvidarse de los deseos que siempre hemos querido pedir. Y eso es con las 12 uvas que podríamos servirnos a la medianoche el 31 de diciembre. Y así te podría ir mencionando una infinidad de cábalas. Como por ejemplo, correr con una maleta por la cuadra. Otra de las cábalas que a mí personalmente me gusta y creo que a ti también es la de llevar dinero en el zapato. Esto mi querido bro simboliza la fortuna económica. Y con este billete de 2 dólares, si era 2 dólares, este billete es más falso que el amor de tu hermana. Nos vamos en búsqueda del símbolo del fin de año que es el monigote. Y si, hemos llegado a nuestro destino, el Parque Histórico Botánico de Atocha. Este es uno de los lugares, uno de los poquísimos lugares donde expenden los monigotes. Aquí tenemos de diferentes colores, de diferentes tamaños y de diferentes precios. Pero el monigote que más me llamó la atención es este pequeño amigo que tengo aquí. Por culpa de él es que tenemos que poner mascarillas. ¿Por qué la vida es así? Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. Ay, me dejó, me dejó, me dejó. ¿Sabes algo mi querido bro? En años anteriores tomaba muy en cuenta a los políticos. Pero este año veo que ha cambiado un poco. Porque ahora solamente vemos monigotes de series animadas. Esos dibujos gringos. Pero yo lo que estoy buscando no es eso, sino a un presidente en específico. A ese presidente que fue el más amado, entre comillas, a ese le estamos buscando. ¿A cómo están las caretas? Estas están a los 50. Y las cabezas a 3 dólares que lleven. ¿Tienes la careta de Lenin? Estamos en el sector de Atocha y estamos con la señora Ángela, ¿verdad? Sí. Y ella nos va a decir unas pequeñas cositas de cómo se fabrican estas cabezas de monigote, las caretas. Pero dígame, ¿cuál es la más vendida? Se venden por igual las cabezas para los viejos. También se venden las, yo les digo, las medias caras para disfraz. Todo se vende por igual. Entonces ya saben amigos, todos invitados a que celebren esta tradición ecuatoriana. Y creo que nos vamos en búsqueda de más lugares tradicionales, más caretas, más aventura. Para terminar el año tenemos que terminarlo bien. Tenemos que terminarlo con buenas vibras. Y esta camiseta que ven aquí me la acabo de comprar. Porque la anterior camiseta que la utilizaba en varios videos, que es la blanca. No les había dicho porque no encontraba ni cómo, ni cuándo. Pero esta camiseta la utilizaba para hacer cultura física. Y además me la regaló el gobierno. ¿Qué recuerdos? Escuchen, escuchen. Así es como se celebra el último día del año en Ecuador. Pero no venimos acá de gana. Sino que pasamos de norte a sur. De este a oeste. Para ir en búsqueda de una pieza que nos hace falta para nuestro monigote. Y hasta el momento no la encontramos. ¿Por qué? Ya que estamos hablando de monigotes, de años viejos, de cábalas. Existe una historia detrás de todo esto. Pero no te lo voy a decir aún porque no quiero que te aburras. Pero ya mismito, ya mismito, te lo digo. Está. Y por cierto, estas gafas me ayudan bastantísimo para que no me quemen los ojos. ¿Saben amigos? Ya nos hemos dado una vuelta por el estadio Neftalí Barona. Es otro lugar que está disponible los monigotes. Ya estaba empezando a perder las esperanzas de encontrar la pieza faltante que nos hace falta para nuestro monigote. ¡Oh, Dios mío! Es la pieza faltante que nos hace falta. La cabeza de... ¡Lenny Moreno! No, no. Todavía no. Todavía es muy temprano para castigarte. Sé que esta cabeza no te parece, no tiene una semejanza al año viejo que vamos a quemar. Pero es lo suficiente como para representar el año y quemarle esa cosa. Me quedaron viendo raro, pero igual. Y bueno, vamos a hacer nuestro propio monigote hecho en casa de una. Y bienvenidos una vez más a mi humilde morada, a mi guarida. Y aquí es donde va a suceder toda la magia, porque vamos a realizar nuestro monigote. Y para hacer nuestro monigote teníamos que hacerlo de forma tradicional, con un poco de ropa, un poco de papel. Pero lamentablemente nos dimos cuenta que ni eso no teníamos. Porque ya seremos pobres. Así que fuimos donde nuestros vecinos para ver si nos podían regalar una que otra ropa que no utilizaran. Esa ropa que se encontraba en el fondo del armario. Esa ropa que había pasado de décadas en décadas. Pero es por una buena causa. Y amablemente nos regalaron. Ropa lista, manos a la ubre. Oye, pero esta camisa todavía vale. Bellísimo. Ah, sí, 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 cierto, cierto, cierto. Falta un pequeño detalle. Y como te lo había dicho, la fabricación de los monigotes tiene un propósito, un motivo, un objetivo. Y es la de despedir el año viejo. Así que siéntate cómodo porque te voy a contar una pequeña historia. Esta tradición netamente ecuatoriana empezó en Guayaquil después de una epidemia de fiebre amarilla en el año de 1895. Parece que estoy dando la lección. Y desde la antigüedad a estos amigos se los llamaban monigotes. Y están rellenos de diferentes materiales. Y luego de muchos años empezaron a hacerlas en diferentes ciudades. Y luego se regó a diferentes países vecinos. Si alguien sabe el origen exacto de esta tradición popular, por favor, compártanos. Y estos amiguitos de hechos de ropa vieja no vienen solos. Vienen acompañadas de sus viudas locas. O locas viudas. Así que vamos a ir en busca de ellas. Pero antes, una fotito con el año viejo. Y ya estamos rumbo a la ciudad en búsqueda de las viudas, de los monigotes, de toda la juerga que conlleva este último día. Son casi las 2 de la tarde. Y esta hora es preciso donde la gente sale. O mejor dicho, las viudas locas salen a pedir dinero. Y esperemos tener un poquito de suerte y encontrar algo. ¡Ah! 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 Y sí, ya hemos vuelto a nuestro lugar de partida. Con la desilusión de que no había viudas, no había monigotes. Pero no te preocupes, mi querido, porque vamos a ser nosotros mismos. A vestirnos como una chica. Así que quédate porque ya viene lo bueno. Y a falta de viudas, sí, como lo había dicho. Eh... Estos momentos tan tristes son... ¡Hola, chicos! No llores, cholita, ten más valor. El objetivo de vestirse de viuda no es para sentirse maricotas, sino que es para pedir dinero a los carros que pasan. Así que vamos a salir a la calle, o mejor dicho, a mi cuadra, para pedir un poco de dinero. Ya que estamos así. No llores, cholita, ten más valor. ¡Hola, papi! ¡Acolítame por el viejo! ¡Pero tienes que bailar o hacer algo! ¡Ponme música! ¡Y te bailo! ¡Yo perreo sola! Ya, papi. ¡Ay, gracias, papi! ¡Que tengas un feliz año! ¡Bye! Este viejo puerco me dio cinco centavos. Y así, básicamente, es el trabajo de la viuda. Pedir dinero a los carros que pasan, que pasan y repasan, poniéndoles un tronquito en el camino, poniéndole una soga, pero... ¡Ay, tiene sus mañas uno! Y así es el trabajo de la viuda. Pedir dinero o una ayudita a los carros que pasan. Y ahora sí, llegó el momento que todos hemos estado esperando. Azotarle, quemarle, pasar por encima al año viejo. Al monigote, en este caso. Y vamos a hacerlo de una. Lo sé, lo sé, lo sé. Dirás que el año viejo se lo quema a las 12 de la noche, el 31, pero... Si es que lo hacemos de esa hora, no se va a ver, así que lo hicimos a esta hora, cuando el sol ya se está caendo. Con este borracho ladrón de amor... ¡Casi me quemo las cejas! Y con este fondo ardiente, queríamos desearles a todos y a cada uno, que la pasen un excelente año, un próspero año entre familia. Y gracias también por aguantarnos un año más, o mejor dicho, el primer año de nuestras pendejadas. Esperamos que sigan así. Y esperamos como siempre que... Que nuestros videos les sigan divirtiendo. Y nos vemos en el próximo año. ¡Vamos, bro!